Estamos nosotros recién bañados, ya almorzamos, necesitamos... ¿Tú no has almorzado? No, 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 que no me he bañado. No me he bañado. No me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochina me voy a quedar. Si ahora mismo salí al Moncorre Corre, ella dice que espérate que tengo que ir al baño. No, pero te voy a decir una cosa, ¿te ha sazonado? ¿Te ha sazonado? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Cocinando con Yolanda, donde hoy estaré enseñándoles cómo hacer un sazón para freír pescado. ¡Oreganita! Ay, señor, ¿y qué fue? Ya, ya. Hoy se conmemora el Día de la Solidaridad Intersexual. La intersexualidad agrupa la condición física de aquellas personas que nacen con características sexuales distintas a las estipuladas. No necesariamente hermafroditas, también pueden ser transexuales, intersexuales, gente que nace mujer y se siente ser hombre. Una gente que nace hombre y se siente ser mujer. En otra nota importante, la ex de mi amigo Nicky Jam, Genesis Aleska, donde ella lo acusa de que no sabe tener sexo. Él no es bueno en la cama. ¿Para qué? Ella quiere volver con él. ¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te ve, ve, ve! ¡Está bueno! ¡Cómo estén, cómo estén, cómo estén, cómo estén, cómo estén, cómo estén, cómo estén! Tratando de llevarlo a Levillo. ¿Cómo están? Ahí está. Así estamos. Tratando de llegándolo a Levillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué deficiencia! Mis compañeros me han dañado. Ya has quedado corta. ¡Ay, sí, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Como un soquito! Damas y caballeros, a partir de este momento, la radio cambia. Está al aire el palo de Guayaba, las bestias de la alegría, los monstruos de la felicidad, el moñoñón de la radio, el elenco más depilado, menos operado y más unido de toda la frecuencia modulada de estar al aire hasta las 7 de la noche a través de esta, la más top. ¡Sí! ¡La más latina! ¡Oh, yeah! La más potente y elegante de todas las radioestaciones de la República Dominicana, en el único programa donde a la mayoría de su elenco... ¡No se le va a volcar! ¡Ay, Dios mío! Damas y caballeros maravillados, felices, contentos, alegres, estaremos nosotros con ustedes hasta las 7 de la noche en este día, martes 8 de noviembre del año 2022, en una tarde completa y absolutamente despejada, una temperatura regular para lo que significa la cotidianidad de toda nuestra ciudad de Santo Domingo. En salud estamos nosotros recién bañados, ya almorzamos. No, yo no. ¿Tú no has almorzado? No, 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 que no me he bañado. No he bañado. ¡Ay, linda! ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste? Esta mañana. Esta mañana, sí, tipo 7 y pico a la mañana. Ya se venció ese mañana. Se dio un baño de avión. Dice, sí, si ahora mismo... Si ahora mismo salió el Moncorre Corre, ella dice que espérate que tengo que ir al baño. ¡Ay, Dios! No, pero te va a decir una cosa, ¿te ha sazonado? ¡Ay, Dios! ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! ¡Qué explícito eres! ¡Hablando de haybas! ¡Oreganita! ¡Ay, señor! ¿Y qué fue? ¡Ya, ya! Señores, tenemos cuatro minutos al aire. No, 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 tú estás controlado. Mira, hoy no sé si decirse celebra, yo creo que es más correcto decirse conmemora, el Día de la Solidaridad Intersexual. ¿De qué se trata ese día? ¿Quién se ha inventado todo este día disparatoso? Yo nunca había escuchado esa celebración. Todos los días inventan, ¿quién es que se lo inventa? Bueno, la intersexualidad agrupa la condición física, ¿no?, de aquellas personas que nacen con características sexuales distintas a las estipuladas en los estándares de corporalidad masculina y femenina, tales como formas genitales, patrones cromosómicos, anhelos, angustias y desteos. Ya, tú sabes. ¿En serio? Pero yo nunca había escuchado eso. La comunidad no encuentra que inventar. Espérate, no digas eso. Ay, no, no lo digas así, Miguel. Mira, de hecho, se han escrito libros, ¿no?, artículos y se han hecho incluso hasta películas que demuestran y que retratan la dura realidad que atraviesan personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no les pertenece. Es por ello que, no necesariamente hermafroditas, también pueden ser transexuales, intersexuales, gente que se siente, nace mujer y se siente ser hombre, gente que nace hombre y se siente ser mujer. También hay gente que nace pobre y se siente rica. Exacto, hay gente rica que se siente pobre, porque usted es multimillonario y anda con una chancleta samurai, ¿tú entiendes? Entonces, dice el señor Dave Chappelle, uno de los más ácidos comediantes y dentro de sus rutinas, él habla mucho de la intersexualidad y de la transexualidad y él utiliza la transexualidad como una rutina humorística y se ha levantado a muchos enemigos. Porque estamos conscientes y claros de que en esta época la sensibilidad está al tope y hay mucha gente que se siente aludida con el humor de ciertos comediantes y uno de los más, de los que está en el top of mind de esta situación es Dave Chappelle y él dice que lamentablemente la transexualidad es graciosa. O sea, perdón, es graciosa, es graciosa, es que es gracioso. Entonces, imagínate tú, imagínate tú, que él, que es un negro americano, un día va a neca diciendo que no, que él es chino, que él se siente que es un chino. Eso da risa. Eso da risa. Entonces, imagínate tú un hombre que un día va a neca diciendo, no, yo soy una mujer, pero mi amor, naciste hombre, tienes un pene, tienes testículos y en vez de estrógenos tienes testosterona. Ah, no, 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 pero que no, eso no es así. Eso es lo que yo tengo, pero eso no es lo que yo soy. Sí, eso es mental. Entonces, es una dinámica que está siendo altamente evaluada de que hay tipos que se mochan, se mochan y se recogen. O sea, están así, están así y se recogen y terminan así. El puntico del gusto lo entran. Tú entiendes, entonces, eso es un debate para el que no todo el mundo está preparado. Y hay una agenda promocional en torno a esto. Se lo recogen y llega un momento y dice, ay no, pero yo no soy mujer. Hoy yo me siento hombre, pero ya es demasiado tarde. ¿En serio? Ha pasado, muchos casos. No se puede desrecoger. No, de verdad, de verdad. Después que se han hecho el cambio de sexo, entonces quieren volver a su estado natural. Por eso que a mí no se lo hace. Se quedó, se quedó así. Ay, Dios mío. Uy, claro. No sé cómo sea. Pero, Rae, tú sabes que eso es... Es algo que haga como feo. Ay, Dios mío. Señores. Tú sabes que eso es complejo. Qué malo. Eso puede ser muy complejo porque hay diferentes razones, ¿verdad? Por la que la gente quizás nazca de un sexo y no se siente así. Que puede ser algo tan simple hasta que la mamá está embarazada y quería una niña y es un niño. O sea, ese tipo de cosas increíblemente, dependiendo, ¿verdad? Del nivel de madurez de la madre y demás. Son cosas que se transmiten. A veces, antes yo era como un poco escéptica con ese tipo de cosas. Pero esas energías definitivamente se transmiten y pueden erradicar entonces en ese tipo de conductas. ¿Alguien se une al tema de la solidaridad intersexual? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Saludos, saludos. A mí me da risa, pero al final le cuenta, por más de cosas que inventen, por más que usted quiera hacer, no sé, o usted va a tener que ir a un ginecólogo o a un urológo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Es cierto? Si la decisión de no ir a ningún lado y nada. Y te pudre. Y morirte sin saber de qué. Exacto. Mira, démosle nosotros gracias a Dios. Demos gracias al Señor. De que no tenemos... Que salimos ubicados. Mira, yo no quisiera ni siquiera decirle, decir eso, porque eso es juzgar. Salimos ubicados. Es decir, que el que está en esa situación es un desubicado. Son otros tiempos. Y tenemos, porque también hay que manejar el discurso. Claro, y eso es un irrespeto a esas personas. Porque hay padres y madres que tienen hijos en esa prisión y se sienten ofendidos. También hay tíos, primos, hermanos también que se van a sentir ofendidos. Mi jefe siempre le hago que se pueden sentir ofendidos porque tienen un compañero que también están escondidos. Mira, yo he planteado este punto de vista anteriormente y he dicho que no tengo ninguna, nada en contra de una persona que le guste estar con una persona de su mismo sexo. Que se sienta atraída por su mismo sexo. Pero un defensor. Lo que siempre he dicho es que me parece un tollo de manera garrafal que tú nazcas siendo una cosa y quieras transformarte físicamente en otra y acabar con otra gente que también se transformó para que sea lo mismo. O sea, esto es una locura. Mira, hay una realidad y es la falta de empatía. Esa es la primera. Y la falta de respeto. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como dice Sarine, la falta de respeto, pero también es como la dinámica de que tú me juzgas porque no comparto tu posición. O porque no te entiendo. Y respetas la mía en el proceso. Porque hay muchos homosexuales que dicen, ay, fuck, una mujer. Como que lo que tú estás haciendo está mal. ¿Tú entiendes? Entonces, también está la dinámica del exhibicionismo. Este proceso del orgullo se ha desvirtuado a tal manera que miembros de la misma comunidad rechazan de plano pertenecer a estos conglomerados que no les representan. Porque hay homosexuales que tienen criterio, que tienen principios, que tienen valores y que no son unas locas. No quieren ser más mujeres que las mujeres. Ni lesbianas que quieren ser más hombres que los mismos hombres. Entonces, hay niveles. Este tema siempre es polémico. Este tema siempre atrae y eleva las emociones y todo lo demás. Pero entiendo yo que para todo tiene que haber un balance. Usted nació, ¿qué? ¿Varón o hembra? Usted no puede nacer en el medio. Binario. Ni para allá ni para acá. Usted nace varón o hembra. A partir de ahí, entonces podemos hablar. ¿Verdad? Porque yo no he visto ningún tigre. Tigre no. Vamos a poner ningún elefante. Porque ahorita dicen que es un tigre. Ningún elefante intersexual. ¿Verdad que no? Entonces, eso dentro de todo. Hay unos peritos chihuahuas que sí. Dentro de todo el esquema natural. Ah, no. Que los caballitos de mal, el que sale embarazado es el macho. No, 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 mi amor. Pero eso es su naturaleza. Espérate, espérate. Eso es parte de su naturaleza. Claro, es que se mueren después. Eso es una dinámica. Eso es un proceso. Ok, está bien. Entonces, dentro de todo el esquema natural. Las cosas funcionan de una forma. Claro. Yo nunca he visto una abeja diciendo de que, no, no, yo soy abejo. Abejorro. No, abejorro. Creo que sería la forma de decirte ese zumbido, pero no te lo... Pero... Venga a probar mi miedo. Es un abejo. Y cuidado de que te pupullo. Ay, Dios mío. Entonces, evidentemente los animales se manejan, se comportan por instinto. Nosotros nos manejamos como por una... Ya por una decisión propia y... Que el caballito de mal sale embarazado, pero después que pare, se va así de lado. Ay, Dios, Miguel. Tú eres malo. ¿Por qué que se va de lado? Parece un codito inundado, wey. Un codito en una sopa. Ay, Dios mío. ¿Para qué sirve un caballito de mal? En otra nota importante. Atención... Atención a todo el infame batallón que no se escucha. Sí. Pero... Se ha hecho viral. Se han hecho viral. Virales, una serie de videos. Ahí, sí. Donde aparece la ex de mi amigo Nicky Jam. Ah. Metiéndole un guangua. Pero un guangua. Un guangua. Con una... ¿Cómo se llama esto? Con una santera o... ¿Cómo va del diablo? ¿Y qué fue? Mira, ella llevó por nombre Génesis Alesca. Y ella salió en defensa de esto que... Que se evidencia donde ella lo acusa de que no sabe tener sexo. De que... Y la bruja le dijo, yo te preparo algo para que nada más él prenda contigo. ¿Qué? Sí. Y para que... Y ella le dice, si él dejara de ser amigo de fulano, yo sé que él se va a voltear por de mí, él me va a buscar. Sí. Entonces, la muchacha va ahí bregando su guagua con la tipa, con la santera y la santera con su tabaco, con su vaina. Señores. ¿Por qué las santeras hablan como haitiano? Ay, Dios. Mirándote, de Azua. Ya te voy a decir una cosa a ti. San Rafael, se monta. Y me ha dicho que tú tienes un hombre alto haciendo toda la vida imposible. Ajá. Lo que pasa es que Haití está ligado. En Azua no se habla así, Miguel. ¿Qué te pasa? No, él dice los santeros. No, le digo que son... Aunque sean azuanos, hablan para todos. Es que se dice... ¿Y por qué hablando de brujería tienen que meter a Azua en el medio? No, Azua. Esto es lo primero que me ocurrió. ¿De dónde tú eres? ¿Ahorita aquí? Sí, de la capital. Tú no has vivido, tú no has vivido, tú no has vivido. De la capital. El asunto es que se habla mucho de que los haitianos tienen sus rituales y sus cosas. Sí, que hacen vudú, ¿no? Hacen brujería y vaina. Sí, 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 sí. Yo creo que como está lo bueno, está lo malo. Eso es lo que pienso. Hay cosas buenas en el mundo y hay vainas malas. Eso es así. Tú decís lo bueno y existe lo malo. Oye, lo que ella dice. Ella dice, ayúdame por favor a recuperar a Niki para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo que se enamoró de mí al principio. Ay, mamacita. Bueno, señora, hay que aceptar que el amor se acaba. Y ella responde en una publicación de Instagram. Niki le contestó hoy. Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores. De eso se trata la vida. Todos cometemos errores. De eso se trata la vida. Dos veces. De aprender. Lo puso dos veces. De aprender de ellos. Y todo esto solo me enseña una sola cosa. De que Dios es el único que siempre estará en mí. Quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer. Evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión. Y hoy, por hoy, aferrarme más a él que nunca escribió Génesis Alesca en una de sus publicaciones de redes sociales. Yo quiero saber si Miguel entiende que se está oyendo todo. Aunque él se lo puse. Está al aire. Es un señor mayor. Es que yo voy a hacer la tecnología todavía. Él tiene, él tiene. Miguel, tú te metiste para abajo de la mesa. Y eso es igualito. Lo que pasa es que, como él tiene un oído, está para ahí otro abierto. Él cree que no se está oyendo. Es que han buscado la información de Niki y Javier. ¿Es él? Estás tocando con el cosito, que sí, yo lo he visto mil veces en persona. Y yo no sé qué más que era. Un video de tú mostrándote la bannera, la ducha, vaina así. No, que no entendí. Ese no es. No, que es un video de que ella mostrándose en la ducha. Lo que él dice ahí. Yo lo que entiendo es que el ser humano debe tener claro. Que primero, brujería no amarra a hombre. Tampoco amarra a mujer. Muchacho no amarra a hombre. Tampoco amarra a mujer. Porque hay gente que se embaraza a propósito. Entendiendo que con eso tiene la garantía de que él esté con él. Y al final, él se va para donde él quiere y usted se queda sola. También hay mujeres que se embarazan. La brujita es ella. La brujita es ella. Hay mujeres que se embarazan y a la hora de la verdad le dejan el niño o la niña a su madre. Y siguen haciendo su vida como que nunca han parido. Entonces, al final, el ser humano, sea hombre o sea mujer, está donde quiere. Sí, eso es así. No donde se le obliga. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la madurez y la inteligencia emocional para aceptar cuando algo simplemente llegó a su fin. Y hay quienes se aferran a un punto tal que están dispuestos a hacer lo que sea para, entre comillas, recuperar a esa persona. Quizá ella no sabe hacer. La salsa de tú me hiciste brujería para que nos vamos a... Claro, tú sabes. Oye el audio ahí. Yo siento que quizás a ella le faltó saber hacer moro de guándole con coco. Seguro. Puede ser. Tengo el audio de la brujo aquí. Por nada que Niki se cansó. Ahora, si él no sabe, si él no es un ducho en la materia sexual, si él no es un verdugo, si ella le tuvo que enseñar todo, si ella al final... Pero perdón, si ella dice, si la bruja le dice... Y la bruja le dijo di que... Y él no es bueno en la cama, ¿eh? Él no es bueno en la cama. ¿Ella dijo eso? Y la bruja le dijo eso. ¿Cómo sabía ella? Yo tengo que verlo conmigo. Mira, te voy a decir algo. Hay mujeres que se indignan cuando hay una relación que termina. Entonces ellas tratan de buscar la forma que ellas entienden puede hacerle herir al hombre. ¿Tú sabes que una vez yo termino una relación con una muchacha y ella me mandó... ¿Le hiciste con agua? Me mandó un correo... Una avisante, una avisante. No, me mandó un correo electrónico. Ay... Y en el correo... Eso fue antes del 2010 para abajo. En el correo del 2010 fue... ¡Aaah! Le dio con copia. En el correo electrónico... No, me lo mandó al correo de la empresa, loco. Te lo juro. En el correo decía una hoja entera y abajo decía... Y ni siquiera eres tan bueno en la cama. Así mismo me puso. Vájaro, para rematar. Ay, Enrique, que no está aquí hoy. Yo por ese correo, me... Yo le voy a responder el correo de la institución. Tú eres loco. ¿Qué tú le hubieses respondido? Yo tú le hubieses respondido. Lo dices porque no me llega a la hebilla. Tenía que ponerle... Contigo no tenía que ir al supermercado a comprar bacalao. Ay, Dios mío, Miguel. Venganza. Comía bacalao aunque no quisiera. Qué fuerte. Mira, pero yo tengo una curiosidad. ¿A esa no fue la que Niki le regaló un carro? Sí. Un carro no. Un Ferrari. Ah. Una loca. Yo me imagino la presión que le tenía ese hombre. ¿De verdad? ¿Por qué? Ese carro se ve que fue una entrega para bajar la presión. ¿Para cumplir? Agárrate ahí. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Agárrate ahí. ¿Qué? Sí, ponga lo mejor. Ella era ninfómana. Y él pasó esto un poco. Hay que ver también. Para distraerla, para distraerla. Sí, sí, sí. Mira, vete en el carro, vete. Da una vuelta, vete. Miraba la cabeza a los ojos. Esas mujeres que brujean son malas. Sí. Y ninfómanos. Y aceleran. Tengo los audios aquí de la bruja. Dale, ponlo. La bruja. Este hombre en la cama no es muy bueno. Ay, concho. Y mira, fumando su tabaco. Yo voy a enseñarles a hacer buen sexo oral. Ay, Dios. Ay, quita eso, quita eso. Quita eso, no, no. Ay, hombre. Ella le decía así, no se me aruña. Ahora, te voy a decir algo. Qué fuerte. El que grabó eso y la tiró pa'lante. Seguro la extorsionó. El ex, el ex de ella. ¿Cómo ex? Un jebo de ella fue. No, no, Nicky, sino otro. Un jebo de ella fue. Pero perdón, un jebo dolido. Yo no creo nada. Cuando viene a ver, fue el mismo Nicky Yankee. Inventó todo esto para sonar. Claro, yo estoy de acuerdo. No está sonando en nada. ¿Es válido? También es válido. Y ahora se vale todo. Todo es válido. Y él se está victimizando ahí. Ah, bueno. Y ahorita. Ahorita un acuerdo que tienen. Perdón, ¿y ahorita tira el dico? Claro, eso lo sé. La bruja. Sí, claro. Nicky, con tu brujería puede. Me le solté a la bruja. Una cosa así. Y yo no fui bueno en la cama por esto y esto y esto. Es otro tema. Claro. Es válido. Se puede dar el caso. Ajá. Se puede. Y yo a la bruja por videoclip. Se puede dar el caso. Damas, caballeros, jóvenes, niños y adolescentes. Y pubertos. Y pubertos, madre. De que un hombre no sea bueno en la cama contigo porque no le gustes. Claro que se puede dar el caso. Claro que sí, puede ser. O de que una mujer no sea buena contigo en la cama porque no le gustes. Por igual, por igual. Pero claro que sí. Es que te voy a decir una cosa. Es que yo entiendo que la entrega no es la misma. Cuando tú estás con una persona que tú amas, que te llena, en todo el sentido de la palabra, cuando tú estás con una persona simplemente por estar. Este es un maestro de ti. No puede ser igual. O sea, el que lo oye en la radio dice, wow, el tipo no tiene ningún tipo de experiencia. Oye, ¿cómo me estás preguntando? Ey, ey, maestro. No, Sari. Si no, pregúntale a Enrique que sabe tú su fechuría. Ay, Dios mío. Sari, y me voy más lejos a eso que tú dices. Tú puedes incluso todavía tener sentimientos por una persona. Pero si ya no hay nada físico que te atraiga de esa persona, la parte sexual, mi amor, por más que te quiera y que te ame, no se va a dar. Eso es así. ¿Cómo? Tú me hiciste brujería. Damas y caballeros, este es el palo de Guayaba hoy martes. Nos vamos directo hasta las 7. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? Suscríbete. Hazlo ya. Hazlo. Hazlo.